Música Vengo desde las sombras que has hecho en tu interior La soledad y los recuerdos son tu gran prisión Me descierran los misterios más perversos que Me envuelven y me encienden y me orillan a caer No hay más salida, siempre te encuentras en la ruina No lo puedes defender, ya no hay más sueños Te has enterrado con ellos, no lo puedes defender Pasan los días y te estás haciendo gritar Momentos que te envuelven y me orillan a caer No hay más salida, te encuentras siempre en la ruina No lo puedes defender, ya no hay más sueños Te has enterrado con ellos, no lo puedes defender No lo puedes defender, ya no hay más sueños No lo puedes defender, ya no hay más sueños Te has enterrado con ellos, no lo puedes defender No hay más sueños, te encuentras siempre en la ruina No lo puedes defender, ya no hay más sueños No hay más sueños, te encuentras siempre en la ruina No lo puedes defender, ya no hay más sueños No hay más sueños, no lo puedes defender No hay más sueños, no hay más sueños No hay más sueños, te encuentras siempre en la ruina No hay más sueños, te encuentras siempre en la ruina No hay más sueños